El perraco de la cumbia colombiana en México, su amigo Nancy. El perraco de la cumbia colombiana en México, su amigo Nancy. El perraco de la cumbia colombiana en México, su amigo Nancy. El perraco de la cumbia colombiana en México, su amigo Nancy. El perraco de la cumbia colombiana en México, su amigo Nancy. El perraco de la cumbia colombiana en México, su amigo Nancy. El perraco de la cumbia colombiana en México, su amigo Nancy. Gracias.